Una pregunta, ¿por qué no fue el presidente de la república a Cancún, a la reunión esta de presidentes latinoamericanos y del Caribe, para formar una organización, una especie de OE así en Estados Unidos y Canadá? En primer lugar, el presidente es muy reacido a viajar, y es muy reacido a viajar sobre todo cuando estas reuniones no parecen estar suficientemente trabajadas y maduradas. La idea de Cancún, la verdad es que había tenido su antecedente en una cumbre que fue pensada para otras cosas, para hacer algo más, una arquitectura financiera en América Latina que había organizado Brasil. Y de pronto nos vimos todos envueltos en algo que era esta organización. Bueno, lo cierto es que, lo dijimos desde el primer momento, nos parecía que faltaba reflexión, debate y trabajo sobre el tema. Y si bien es cierto que todos estamos de acuerdo en que haya una organización, no nos hemos podido poner de acuerdo en qué consiste esta organización, cómo va a operar esa organización, qué tipo de estructura va a tener. Ni siquiera hemos podido constituir un grupo de trabajo que elabore, llamemos estatutos, lo que fuese. Yo creo que sí que nos precipitamos, creo que nos precipitamos sobre ese tema. Aquí lo curioso es que se forman cada vez más organizaciones de integración, como por ejemplo UNASUR, que se superpone al Mercosur, a la Comunidad Andina, de alguna manera, ahora esta agrupación, etc. Pero en realidad, al mismo tiempo que se forman más organizaciones de integración, la desintegración es mayor, ¿no? Porque las diferencias entre el bloque chavista, digamos, y el no chavista, se mantienen, a veces se agravan, a veces se desagravan. Había una discusión muy fuerte ahora entre Uribe y Chávez en esta reunión. Bueno, entonces ya no sabemos si esto es serio o es un instrumento de propaganda antiimperialista, o qué cosa, ¿qué es esto? Yo tengo mi lectura. Yo creo que tenemos crisis muy serias que no queremos resolver. Y hacemos lo que se dice, fugaz hacia adelante. En vez de tratar de decir, bueno, ¿qué está pasando en la comunidad andina? Y cómo lo podemos, o qué pasa en UNASUR, que tampoco ha podido establecer su secretaría y nada por el estilo. Y las dificultades que sabemos que tiene Mercosur, no somos capaces de afrontar y tratar de resolver. Entonces hacemos fugaz hacia adelante, creamos nuevas instituciones o nuevos foros. Yo digo graciosamente que nos pasa al revés que los atletas, ¿no? Los atletas, se ponen una meta, yo voy a saltar un metro ochenta. Intento una vez, nos puede, intento segunda no puede, tercera no puede, y dicen, bueno, no puedo, pues bajo. A ver si en un metro setenta y cinco puedo. Nosotros no podemos un metro ochenta, entonces ponemos la valla en un metro noventa. Pero sí, no queremos ver las dificultades que tenemos y terminamos creando nuevos foros sin resolver los conflictos. Es, digamos, la entronización de la retórica, ¿no? Como sistema de integración. Y el TLC con China hoy ha entrado en vigor. Y ayer terminamos la negociación con Europa. ¿Ya se terminó? Sí. O sea que ya está para firmar. Ya está para firmar. Entonces son dos pasos bien importantes, ¿no? Muy importantes, muy importantes porque significa, Estados Unidos es un veintisiete, veintiocho por ciento de nuestro comercio. Europa y China son, una vez es uno, es el segundo socio comercial, otras veces es el otro. Y alrededor de veintidós, veintitrés por ciento. Entonces significa que entre Estados Unidos, el acuerdo con Estados Unidos, el acuerdo con China que entró en vigencia hoy día, y la negociación con Europa que ha culminado ayer, más lo que tenemos en la comunidad andina y en el Mercosur, más el acuerdo con Canadá y otros pequeños, debemos tener un ochenta y tantos por ciento de nuestro comercio al amparo de acuerdos de libre comercio. Y creo que eso es muy importante. Claro, claro. Muy importante y muy significativo. En todo caso, nuestros tres socios comerciales más importantes y socios inversionistas más importantes, no, son nuestros socios en estos acuerdos de libre comercio. Y ese es un mensaje muy claro a todos los agentes económicos del Perú y del extranjero sobre la solidez, los compromisos del país. Y además, para los peruanos, hay una cosa que la gente probablemente no se cuenta, que es que cuando uno tiene acceso a un mercado, comercia lo que antes no comerciaba. Claro, así es, así es. No es que ahora voy a vender lo que siempre vendía. No, no, no. Van a aparecer productos que antes no se vendían. Y yo he visto dos ejemplos. Yo era embajador del Perú en la LAD y cuando se firmaron los acuerdos Brasil-Argentina. Y en Argentina realmente había pánico de que eso significaba que la producción brasileña iba a arrasar con toda la industria argentina. Y iba a crear un déficit de balanza comercial espantoso. No fue así, fue al contrario. La producción argentina creció, vendió mucho más y el déficit fue para Brasil. Y lo vimos también en el grupo andino con Ecuador, que se resistió mucho a abrir su mercado. Y era deficitario. Y abrió su mercado y empezó a ser superhabitario. Entonces, uno con el comercio nunca sabe... O Perú con Chile, lo mismo pasó. Pero Perú nunca sabe qué es lo que va a pasar cuando abre su mercado. Bueno, sería bueno que el gobierno o el sector privado interesado, en fin, hagan una exposición acerca de cuáles son las oportunidades de exportación que se abren, para que la gente empiece a mirar qué cosa puede exportar. Lo que movilizara es que todo el mundo quisiera exportar algo. O sea, que hay que decir, oiga, ahora se puede exportar todo esto. Pero, además, lo interesante es que se puede el Perú convertir en un centro de producción, digamos, inversión de otros países para exportar a esos mercados abiertos ahora, ¿no? Exactamente. Entonces, atraer... Va a haber probablemente mucha inversión de la región para poder entrar a esos mercados. Una última pregunta. ¿El presidente va a viajar a la transferencia de mando en Chile? No es una decisión que había tomado, todo iba a depender de la agenda, no, no, no. Y ahora sí no hemos conversado sobre eso, hemos conversado sobre lo que queríamos llevar a Chile, cómo llevarlo a tiempo, etcétera, pero no hemos conversado. Pero quizás sería bueno, ¿no? Sí, pero está yendo mañana en un momento particularmente trágico para demostrar la solidaridad del gobierno y del pueblo, ¿no? Es posible que sí, pero no es algo que hayamos conversado. Bien, así es, muchas gracias por su participación en la hora N. Fue José Antonio García Belaúnde, Canciller de la República. Vamos a una pausa, regresamos con Ronald Gurno, el presidente del Instituto Geofísico del Perú, el famoso sistema satelital de alerta temprana de tsunamis que no sale todavía porque no le dan presupuesto cuando ella es más que necesario.